¿No les ha pasado que a veces cuando van a hacer algo muy emocionante no pueden dejar de presumirlo? Y no paran de pensar en eso, duermen, se levantan contando los días, las horas y los minutos para que ese momento llegue. Eso le pasó al pollito Nico. El pollito Nico estaba muy orgulloso de su papá. Él tenía un canto muy hermoso que despertaba a todos los vecinos para trabajar e ir a la escuela. Aunque Nico no era un gallo todavía, tenía muchas ganas de cantar como su papá. Un día le dijo, Papá, quiero que me enseñes a cantar. Cantar todos los días es una gran responsabilidad. Hay que levantarse temprano, ser ordenado, estudiar mucho y practicar. Si logras cumplir todo eso, vamos a cantar juntos mañana. Mañana Nico, en vez de ponerse a estudiar canto como su papá le había dicho, se dedicó a presumirlo, a contarle a sus amiguitos que él iba a ser quien cantara el día de mañana. No, no te creo. Igual tú siempre te quedas dormido. Te vas a quedar dormido mañana, ya vas a ver. No es cierto. Seré el primero en levantarme de todo el mundo. No, si te levantas temprano para ir a la escuela. La escuela es para gente que no tiene grandes responsabilidades. En cambio, yo sí. Llegó el burro a visitarlo también a su casa. Sí, pues tienes que estudiar. Porque tu papá se graduó de licenciado en canto matricino. Yo no necesito hacer eso. Yo nací con una gran voz y no necesito aprender. Pues, bueno, yo te digo que deberías de hacerlo. Nos vemos mañana. Deberías de recoger todo ese reguero que tienes en tu cuarto, Nico. Ay, mamá. Ahora tengo que preocuparme por cosas mucho más importantes. Fue tanta su emoción que no logró dormir. Daba vueltas en su cama imaginándose cómo lo admirarían sus amiguitos y amiguitas por su gran debut. Llegó el amanecer y Nico se levantó cinco minutos tarde. Como había tanto desorden en su cuarto, no encontró el suéter para protegerse del frío. Como no recogió sus juguetes, ¡Sas! Se tropezó con una pelota y casi, casi se cae. Saló corriendo para encontrarse con su papá, quien lo esperaba preocupado, y le preguntó. ¿Estás seguro de que estás listo, Nico? ¡Sí, papá! Pero Nico estaba cansado. Temblaba del frío. Le dolía la patita y no había abierto, pero para nada ni un poquito su libro de canto. Respiró hondo y gritó. ¡Kikirik! Su padre entonces respiró hondo y cantó. ¡Kikirik! Nico se puso muy triste. Tenía muchas ganas de cantar y todo le había salido mal. Seguro todos sus amigos y amigas estarían decepcionadas de él. Su papá, al verlo triste, le dijo, Nico, como te dije, cantar todos los días es una gran responsabilidad. Hay que cumplir con las cosas que te dije. Complétalas y cantaremos juntos mañana. Yo sé que puedes hacerlo. Nico estaba pero re feliz de tener otra oportunidad. Y esta vez, ¿qué creen? Se durmió. Se durmió temprano, dejó su suéter listo, su cuarto ordenado y su manual de canto leído, completito. Al día siguiente, se despertó muy contento y lleno de energía. Tomó su suéter y salió corriendo con su papá al jardín. Recién salió el sol y ambos cantaron a una sola voz. ¡Jajaja! Desde esa vez, Nico se dedicó a cantar con su papá y sus amiguitos y amiguitas se sintieron muy orgullosas de tener en la clase un cantante como Nico. Yo creo que a muchas y muchos nos ha pasado que nosotros nos emocionamos como Nico. Y a veces, en esa emoción, pues a veces las cosas nos salen mal. Pero con Nico tenemos segundas oportunidades a veces y eso está bien porque equivocarse nos enseñan. Y a veces, para equivocarse, también hay que aprender a cantar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.